El vengabuturo, 1990, acciene aventuras ciencia ficciene suspenso. Deviene. Texto 4x5. De repente, un rayo de energa increíblemente poderosa se dispara, para, golpeando a Quail como un rempago. Luz blanca. 105 int. Salene de áltima oportunidad, noche codornices y melina estene bailando. La bola de espejos facetados en el techo se convierte en el, luz blanca. 106 int. Dormitorio, da melina observa desde la cama como se viste codorniz. Se levanta, con solo las vana a su alrededor, intenta desesperadamente que Quail se quede. Es claro que quiere, pero no puede. Se besan largamente. Luego, Quail, como si hubiera sido llamado al deber, sale. Luz blanca. 108 int. Zelda de detenciene, sin ventanas codorniz sola, con las manos atadas, en una gmara de contenciene. De repente, la puerta se abre y 3 ve fie y o entran agentes. Agarran a Quail para sacarlo. Quail lucha contra ellos con asombrosa habilidad de ingenio. Con sus manos atadas, golpea a un hombre, arrojándolo contra una pared. El conejo, punta a un segundo hombre con dos manos y lo deja inconsciente. El tercer hombre se escabulle de 13 de Quail y lo derriba con una blackjack en la parte posterior de la cabeza. Luz blanca. 109 int. Cuarto de hospital, codorniz sin ventana sobre su espalda, las cuatro extremidades sujetas por una versione futurista de El Potro, su cabeza inmovilizada por un terrible dispositivo similar al que vislumbramos en la tierra, en la camioneta en la que los dos agentes intentaron empujarlo. Varios mcerodicos se paran frente a Copyright Tele. Intofrein se mueve, Coagen. Coagen ordena a los mcopyrightdicos que coloquen electrodos en las ondas ya insertadas en el cerebro de Quail. A medida que aumenta la potencia, el rostro de Quail se contrae en una mueca de agoná. Voz de cabeza de orécolas visto tu pasado. Ahora lee el futuro, luz blanca. 110 int. Tanel surrealista, de la o de noche la misma escena que vimos durante la secuencia de apertura de la pelcula. Un hombre vestido con un traje cerormico ligero corre a trap Copyright Tse de un laberinto de taneles. El suelo tiembe debajo de Copyright Tele, como en un terremoto. Explosiones retumban en lo profundo del suelo debajo de Copyright Tele. De repente nos damos cuenta, el hombre es codorniz insertar, cerrar, codorniz lanza una mirada hacia atrese por encima del hombro, temeroso, mientras corre. De repente, una luz blanca brillante lo inunda delante de Copyright Tele. Levanta las manos para protegerse los ojos, y ve que sus manos estén en salpicaduras de sangre. La codorniz corre a Nm serpido, adelante la luz brillante parece prometer seguridad. Cero L lucha por ello. Sonidos de explosiones aumentan, aumentando la urgencia. Mese adelante, emergiendo de la luz, las manos se extenden para ayudar a la codorniz. Parece casi a salvo. Pero as, como le llega a las manos, suenan dos disparos. Corte de choque A. 111 Int. Santum interior de Cuato, noche la codorniz se despierta sobresaltada. Blanca como una sbana, subrando como si acabara de correr 10 millas. Entonces. Una transformación parece venir sobre Copyright Tele. Mira, y ve. Cuato se desplom sobre los cojines, Melina junto a Cuato, venía de pie sosteniendo un arma humeante apuntando a Cuato. Melina, corre hacia Quail, Charles. ¿Estese bien? Quail la mira fijamente, como si todo un banco de recuerdos perdidos estuviera repentinamente volviendo a su lugar. Melina, continuando, segua arrastrándote cada vez mese al trance. No pudimos despertar a ninguno de ustedes. Benye dejaste de respirar. Quail le da a Benye esa misma mirada espeluznante, luego se vuelve hacia Cuato, que extendido impil sobre las almohadas, con una voluta de humo saliendo de dos heridas de entrada en su columna. ¿Codormiz por que Copyright lo mataste? Fue lo siguiente que realmente, Benye no hay obciene, jefe. Era Copyright Tele. Quail se lanza sobre las almohadas hacia la forma sin aliento de Cuato. Quail sacude al antiguo mestico, tratando de encontrar un último destello de vida. El cuerpo de Cuato es completamente blanco. Quail suelta su agarre. Copyright Tele a punto de darse por vencido cuando, un sonido amortiguado sale de detrece del cuello de Cuato. Es la cabeza del orculo. Quail instantaneamente hace rodar el cuerpo de Cuato. La cabeza sigue viva. Quail se inclina mese cerca, arrodilléndose. Cabeza de Oracle, susurros, la venganza que buscas, y la salvaciene de Marte, te estén esperando en la corona de la esfinge. Se hunde, jadeando, el Oracle le agrega escapar un largo suspiro y se queda sin fuerzas, un peque más menos o hilo de sangre brota de la comisura de su boca. Benye fogos y demostraciones. ¿A qué se debe todo eso? Quail lo ignora, sigue arrodillado. Profundo en pensamiento, sobre la cabeza del orculo. ¿Melina estése bien? ¿Charles? ¿Doug? ¿Quién? Quail se acerca y cierra los diminutos rupados de Orecolea. Melina y Benye intercambian una mirada. Entonces. Soportes de codorniz. Por un momento, es de espaldas a Melina y Benye. Luego se vuelve. Se ha convertido en un hombre diferente. Sus ojos brillan. Es contundente, decidido, contenido. Una vez mese el aseio agente. Melina siente de inmediato que este es el hombre que conocí antes codorniz. Hasta su voz ha cambiado. Estoy bien. Solo que no soy Doug. Soy Charles Auser. Is copyright todo lo que sabe Auser. Se vuelve hacia Benye codorniz. Continuando. Benye. ¿Dés tu depsito? Benye. Resolviendo. Bueno. Te vas de aquí. Gire a la izquierda. Luego pase el primero. Sin segundo. Oficina de agua usted. Codorniz. En copyright rígicamente. Puedes llevarnos allá. Benye. No hay problema. Melina. ¿Pero por cu copyright? Codorniz. Vamos a la esfinge. Cero L se marcha. Los de mes se siguen. Todaba llenos de preguntas. Benye. Imposible. Hombre. Guardias por todas partes. Melina el orculo. ¿Cu copyright aprendiste? Codorniz lo todo. Tengo recuerdo total. Ahora estén bajando las escaleras hacia la calle. 114 ext. Calle, temprano en la Mahana Quail, Melina y Benye se abren paso entre la multitud hasta el depsito de Benye. Las calles estén a n mes ocupadas que antes. La gente ahora est comenzando a evacuar la ciudad. Todos llevan sus pertenencias. Bultos, maletas, mascotas, etc, etc. Las furgonetas con altavoces Todaba estén elegida y transmitiendo el mismo mensaje. Benye indica un edificio a su izquierda. 115 int. Piscina de coches, temprano en la Mahana Benye y Melina siguen a Quail mientras camina por las filas de béculos en el enorme edificio. Hay bulldozers y transportadores de mineral, as, como taxis solares. Benye nunca nos acercaremos a la esfinge. Nos volarene en pedazos. Quail lo ignora mientras continúa murmurando paras, mismo. Inspección arpida pero cuidadosamente cada béculo a medida que pasan. La Mahana sigue arpidamente con ellos. Melina Kukopirait hacemos, Carlos. Por el amor de Dios, Kukopirait Ntanos. Kodorniz la esfinge, no es un artefacto intil, es una amquina construida por una raza alienjena hace 18 millones de amas menosos. La misma raza que construye el en una tierra, para el mismo propsito. Se detiene frente a un béculo grande y de forma extra más menos a con una pala o Kukopirait lice grande en la parte delantera. Kodorniz, continuando, esto es lo que necesitamos. Comienza a subir. Los de mes se siguen. Benie, refiricopirait mdose a la esfinge, es un trozo de piedra vieja, hombre. Melina, dem, propsito. ¿Qué propsito? Benie enciende el motor. Kodorniz vamos, Benie, mukopirait vete. Entonces, a Melina, ¿has odo la palabra terrible? Melina niega con la cabeza. El béculo se pone en marcha. 115 a ext. Bloqueo de aire, los guardias de la Mahana estén revisando cuidadosamente todos los béculos que salen de la ciudad, aunque esto debe hacerse con bastante rapidez debido a que los habitantes se van a los puertos espaciales. Llega el béculo con Benie, Quail y Melina. 115 Bint. Béculo, bloqueo de aire, Mahana-Benie es nervioso. Melina y Quail estén a 13, pero no se pueden ver. Los guardias estén revisando todos los béculos que salen, buscando a Quail y Melina. Benie, llamando a los guardias, estoy entregando chatarra vieja en la mina de Apidalía Planitía. Tambi copiraitene tengo a la gente que buscas en la parte de A13. Los guardias serren y le hacen se más menos as. Una vez a Trapcopiraitese de la segunda puerta de la esclusa de aire, es decir, al rey afuera de la ciudad, Quail y Melina emergen y se sientan en los asientos traseros. Codormiz la mquina en la esfinge es conectada directamente al uncleo fundido de este planeta. Hay kneles y conductos por todas partes, todos alimentados por generadores de fusione, Benie estés seguro de que el hombrecito no te fríe el cerebro, Quail. Melina, superpuestas, para Quikopirait. Hacer que... Codormiz para combinar elementos en el uncleo marciano y liberarlos como oxígeno, hidrogeno y nitrogeno. Benie eso es aire. 116 B-Ext. Desierto, Mahana en un plano general, el béculo atraviesa el desierto. La ciudad aboberada está a cierta distancia en el fondo. Las voces se escuchan en perspectiva falsa. El copyright mfasis está en el paisaje natural seco y hostil de Marte. Codormizas, es... Aire y agua. Terriforming crear un entorno habitable permanente para Marte. No mece ciudades bajo presiene, no mece contenedores en el desierto. Abros, vegetaciene, la vida, lo mismo que la tierra. Melina, desconcertada, entonces, por Quikopirait Coagen está enviando a todos. Codormiz no ves. De ser un montene de tierra roja con minerales, Marte se convertirá en un pedazo de bienes racés invaluables. Melina y Coagen se lo va a quedar todo. Codormiz claro. Puede empezar a venderlo a inversores adinerados de la tierra. Condominios de playa, estaciones de escu, lo que sea. Melina no me extra más menos a que quisiera que, penetrar, fuera del grupo. Codormiz, asiente, una vez que se sepa esto, todo el planeta te apoyar. 117 EPST. Desierto, da el béculo se acerca ahora a la esfinge. Tanto Copidait L como las Permides se pueden ver a cierta distancia. La voz se escucha en la perspectiva de Q. Melina entonces, Q Copidait podemos hacer. Codormiz arruina su peque más menos o plan aterrorizando antes de lo previsto, mientras los habitantes toda va estén y a Q. Melina está asombrada. Melina pero Q Copidait N va a trabajar la mquina. ¿Sabes no? Codormiz soy el nico que lo hace. ¿Por Q Copidait crees que Coagen me ha dejado solo todo este tiempo? 118 EPST. Desierto, da el béculo esta N mes cerca de la esfinge. Codormiz fui el primero en entrar cuando descifraron el acertijo de la esfinge. Debe haber sido programado. Alguene tipo D, fuerza, me dispar. Melina pero Coagen te bor la memoria. Codormiz, suavemente, es una forma de congelarme. Lo habrá invertido una vez que el planeta fuera evacuado. Hombre. Esto es muy complicado. Repsalo de nuevo, muy despacio. 119 EPST. Béculo, da Codormiz, ignorando la parte de Benie, con lo que no haba contado era con tu efecto sobrem. Melina, sonriendo, y todo sin las maravillas de la ciencia moderna. Quail mira por la ventana trasera, su atención y atraerá por dos béculos de patrulla. Stene a cierta distancia, pero se acercan constantemente. 119 EPST. Desierto, da un plano general muestra un total de cuatro patrulleros acercándose al béculo con Quail, Melina y Benie. De repente, deja de moverse. 120 EPST. Béculo, da el béculo acababa de detenerse. Codormiz Benie, no te detengas ahora, malo, se da vuelta para ver que Benie lo está cubriendo a Copiday Tele y a Melina con una pistola. Melina cabrene. Benie como dije. Es un planeta duro. Soy un malo, no un bueno. Codormiz deberá haberlo sabido, eras demasiado servicial. Benie y Orregla 1, hombre. No confesen nadie. Ahora puedes hacer tus cosas aterradoras justo cuando esos transbordadores espaciales se hayan ido. Melina pero ¿y el pueblo marciano? ¿Por qué copyright? Pens copyright que creas en ello. Benie tu causa. Es Montene de radicales muertos. Cuando entregue este peque más menos un mero, apunta con su arma a la cara de Quail, obtendrá copyright los derechos inmobiliarios sobre todo Chris e Planitía, en ese instante, Melina se lanza, pulsa un botén rojo de emergencia. El ventilador al lado de la mano de Benie se abre de un soplo, causando una poderosa succiene causada por la atmósfera de Baco de Marte. La mano armada de Benie es plantada contra la ventilación y abertura. Simultneamente, el aire del beculo comienza a salir rápidamente. Las tres partes comienzan a ahogarse. Mientras la mano megnica de Benie agarra la palanca que sella el respiradero, Quail tiene un momento para saltar sobre copyright tele. Golpea la mano con el arma de Benie, la pistola es succionada, ruido, sale por la ventilacióne. Quail le da un pumas menos setazo giratorio a Benie y lo derriba al otro lado del autobese. Melina sella el respiradero, represuriza la cabina. Benie se levanta del suelo, sacud y copida en 12 el pumas menos setazo de Quail, 121 ext. Desierto, da el hoy el beculo esta media milla de distancia, y acercándose. 122 int. Topo de arena, da Quail mira los beculos, se vuelve hacia Benie, listo para saltar sobre copyright tele. Pero se detiene en lo que ve que hace Benie. Benie se est sujetando el brazo megnico. Brotan varias filas de hojas de acero de aspecto vicioso, Benie esto hace que Benie est copyright por encima de cualquier otra persona. Benie presiona otro botene y las cuchillas empiezan a girar. El brazo megnico de Benie es ahora una sierra boots. Comienza la lucha. Benie ataca a Quail con su brazo de sierra circular. La codorniz esquiva. El brazo de Benie tritura varios artículos en la cabina. Y mantiene a raya a Melina con golpes oportunos. Finalmente, Benie le da un pumas menos setazo circular a la mandbula de Quail con su mano real. Codorniz se desploma, aturdida. Ahora Benie va a matar. Pero Melina salta sobre copyright L. Benie la agarra por el cabello y mueve su mano giratoria para matarla arpidamente. Melina agarra el aterrador a copyright L. Dice con ambas manos, mantiene copyright L. Dolo a raya desesperadamente. Pero su fuerza no es rival para Benie. Las cuchillas zumbantes estén a punto de morder el cuello de Melina. Cuando, codorniz regresa, lanza un feroz pumas menos setazo de conejo en la columna vertebral de Benie. Quail se abalanza sobre copyright L, agarra el arma blanca. Copyright L y Benie chocan contra la pared de la cabina y, la hoja se despeja a trapcero ese de la pared del topo. Suenan las alarmas cuando se huele un agujero en el lado de la cabina. Todo el aire es aspirado por el vaco externo de Marte. Ahora nadie puede respirar. Todos hará más menos en sus mezcaras, toda va en su lugar. Benie es el primero. Se recupera, se lanza con su brazo giratorio hacia Quail. Codorniz apenas lo esquiva, agarra el brazo y lo fuerza hacia Benie. Las cuchillas giratorias cortan la propia lmea de oxígeno de Benie. Jadeando, vacila. Quail lanza un golpe tícnico, golpea de Benie a trapcopiráitese del agujero en la pared del topo. Quail y Melina, con las mezcaras puestas, miran mientras Benie hará más menos a desesperadamente su lmea de aire cortada. El vaco marciano extrae el oxígeno de los pulmones de Benie, se ahoga, se tambalea, 122 a ext. Desierto, da Benie está al lado del beculo. 0L implosiona como un globo sin aire. 122 a bint barra ext. Beculo, da Melina esconde su rostro con horror. En ese instante, 122 a ext. Desierto, da las balas se clavan en la arena alrededor del beculo. Los coches patrulla esténia solo unos cientos de metros de distancia. Los altavoces piden la rendición de Quail. 122 bint. Beculo, da la codorniz se lanza a los mandos del beculo. Presiona un botene marcado como dive. El beculo se inclina. 122 c ext. Desierto, da el beculo se entierra poderosamente en la arena. Cuando los patrulleros se acercan y arrasan el desierto con disparos, el beculo desaparece de la vista. En la distancia, la esfinge se cierne siniestramente. Un conductor en uno de los beculos de patrulla, filmado desde fuera del parabrisas, está hablando por un micrófono. No puede ser escuchado, pero solo puede estar transmitiendo un informe por radio. 123 cint. Topo de arena, moviente, subterneo el peque más menos o beculo minero se mueve con fuerza, impulsado por su nariz perforadora. Quail maneja los controles mientras Melina se esfuerza por tapar el enorme agujero en el costado, en el que se es vertiendo arena a medida que el topo avanza. Quail mira una brújula en el panel de control. 0L hace una correccione. Codorniz, gritos por encima del ruido del motor, espero haber acertado en esta direccione. La arena se derrama sobre Copyright L por los agujeros de bala resultantes del encuentro con las patrullas. Belogmetro Q. 22 mph. Todos los de mes e indicadores se sobrecalientan y parparean luces de advertencia, 124 int. Sala de control es finge, da coagen y varios de sus asociados, ademese de cienficos y tropas fuertemente armadas estén presentes. Coagen es cortado el suministro de aire debajo de las cpulas. Emilias, se más menos or. En un par de horas todo habrá desaparecido. Coagen alguene problema con la chusma. Emilen no mucho, se más menos or. Muchas quejas. Pero todos se dirigen hacia las reas de transporte. En algunas de las pantallas de vídeo se pueden ver varios transbordadores espaciales, listos para partir hacia la Tierra. 123 int. Tanel bajo la esfinge el topo perfora una pared de arena y emerge a un estrecho dnel horizontal. Quail y Melina saltan. El pobre topo echa humo como una broca recalentada. Su nariz es desgastada hasta convertirse en un nudo. Melina entramos con esto, pero nunca saldremos. Codornizuna vergun cuarto enza. Un viaje tan agradable. Hay un rea iluminada al final del dnel. Quail y Melina corren hacia Copyright L, Movi Copyright M2 en silencio, cerca de la pared. 126 int. Eje principal trazan un abismo, donde su dnel se cruza con el eje de descenso principal. Melina se queda sin aliento ante la escala colosal de la perforaciene, cientos de metros de ancho, meso profundo de lo que el ojo puede ver, y atravesado por pasarelas, contrafuertes y tecnólogas persofisticada. Quail y Melina estén a 40 pies por debajo del extremo superior del eje descendente principal. Pueden mirar hacia el pozo y ver el primer nivel interior de la propia esfinge. Codornizuna, se más menos ala hacia abajo, este es el grifo principal, directo al ncleo de Marte. Cuando activemos el mecanismo, los reactores de fusione detonarén y allí, abajo. 400 millas de profundidad. Melina recu-copyright rdame que no me resbale. Codorniz los nuevos elementos vendrén retumbando a trapcopyright S.A.T.E.G., y otros 6.000 en todo el planeta. Copyright L.E.S.T. en casa, y lleno de confianza. Quail sube a la escalera, que une varios niveles superiores. Comienza a escalar. Melina lo sigue. Son figuras diminutas. El espacio a su alrededor cae en picado hasta el infinito. 127 int. Pasillo en la parte superior del eje, nivel M.S. bajo con tripulaciene, Nivel 1, una patrulla de nueve guardias fuertemente armados aparece en un pasillo del nivel 1, directamente encima de donde escalan Quail y Melina. 128 en la pared del hueco las cabezas de Codorniz y Melina aparecen a la vista al nivel del suelo. Echan un vistazo a estos formidables guerreros y retroceden rápidamente fuera de la vista. 129 int. Parte superior del eje, líder de la guardia del nivel M.S. bajo, nivel 1 a 2 de sus hombres, Mandcopyright Nganse en contacto. Quiero saber de este puesto de control cada 4 minutos. 7 de los guardias se alejan, 2 permanecen en sus posiciones. Escuchamos los pasos de los 7 guardias retroceder. Los 2 guardias restantes se dan cuenta de su aislamiento. Se miran tensos el uno al otro. Guardia 1 ¿Escuchaste algo? Guardia 2 no. ¿Dónde? Guardia 1 hay. El primer guardia apunta al borde del eje principal. Justo donde se esconden Quile y Melina. Los guardias amartillan sus armas y avanzan con cautela. Justo cuando estén a punto de asomarse al borde, con las armas listas. Voz de Codorniz, os desde a 13 de los guardias, no estoy ya, muchachos. Estoy ya. Los guardias se dan la vuelta, con las armas listas. De pie en las sombras, cerca del corredor, es Quile. Todaba sin arma, ambos guardias caminan rápidamente hacia Quile, cubrí Copida y Ndolo con sus armas. Guardia 1, al guardia 2, Ndolo. Fue entrenado en ello. Todos estén llenos de trucos. Guardia 2. ¿Cómo, que Copida y Tn era ese tipo? Fred Bond. Aquile, sigues, Fred, sigues. Codorniz tiene los brazos en alto. Justo cuando los guardias lo alcanzan, burbujea electrónicamente, emite un zumbido y luego desaparece. Guardia 1 un holograma. Antes de que cualquiera de los guardias pueda reaccionar, aparece la Codorniz real. Un pie de 13 de ellos. Con dos reempagos, despacha a los guardias. Aparentemente, Quile salió del pozo mientras los guardias estaban distrados. Quile arrebata las armas, granadas y cinturones de municiene de ambos guardias. Melina sale del pozo. Quile le arroja una de las armas de la guardia. 130 int. Corredor, las alarmas de nivel 1 saltan en todas partes. Codorniz, llevar un arma y todas las granadas y cinturones de municiene, y Melina, simplemente con una pistola, corren por un pasillo mese allá de un letrero. Nivel 1. Melina, corriendo, ¿de dónde sacaste ese truquito? Codorniz, corriendo, con panas menos a de pedidos por correo. Es genial para en gamas menos ar a la esposa. 131 int. Sala de control, nivel 13, Coagen y sus ayudantes escuchan las alarmas, ven a Quile y Melina en monitores mientras corren por el corredor en el nivel 1. Coagen, ¿mo diablos entraron? Asistente de seguridad arriba del ncleo de fusiene. Coagen hasta el ncleo de fusiene. Exhibo una admiración y arrega más menos a dientes por Quile. Ayudante de seguridad, estudios monitor con mese cuidado, estene en el nivel 1. Un letrero en la pared de 13 de Coagen dice. Nivel 13. Coagen se halla todos los niveles superiores. Se presiona un botene y enormes puertas se deslizan frente a las formidables puertas que ya cierran la sala de control desde los pasillos exteriores. 133 int. Nivel 1 Corredor Codorniz y Melina siguen corriendo por los corredores. 0 L le pasa un cinturón de municiene nuevo. Codorniz, indica armas, ¿sabes usar una de estas? Melina expulsa vilmente su cargador gastado, que los guardias dispararon a Quile, coloca un cargador nuevo y amartilla el arma. Quile tiene medio segundo para reaccionar, impresionado, luego, 4 guardias aparecen al final del pasillo. Melina abre fuego, clava a 2. Quile arroja una granada. Mientras explota, Copyright L y Melina corren por un pasillo lateral, 134 int. Varios pasillos, pasarelas, escaleras alarmas continan mientras Quile y Melina corren por el pasillo lateral. Mese guardias los cortaron. La ametralladora de Melina los manda a desbandarse, Codorniz se detiene en una esquina. Mira a su alrededor rúpidamente y ve que llega un ascensor. Le indica a Melina que retroceda. Las puertas del ascensor comienzan a abrirse. Muy rúpidamente, Quile mueve la cabeza y el brazo alrededor de la esquina. Cero L grita, en voz alta, Codorniz atrapa. Lanza algo hacia los hombres armados en el ascensor. Instintivamente, uno de ellos alcanza el objeto arrojado. Es un artefacto explosivo de alguien etipo. Quile y Melina se pegan a la pared a la vuelta de la esquina del ascensor. Hay una tremenda explosión. Codorniz, seguida por Melina, dobla una esquina. El ascensor está en ruinas. Los cuerpos estén esparcidos por todas partes. Melina estupendo, pero Gmo nos levantamos. Ella se más menos ala hacia los niveles superiores. 135 int. Sala de control, nivel 13, Melina y Quile se pueden ver en el monitor de seguridad desde un gulo alto. Quile mira hacia arriba, ve el monitor y dispara en pedazos. La imagen en la pantalla se vuelve negra. Coagenolbdalos. Recogeremos a Quile una vez que los transbordadores hayan partido hacia la tierra. 137 int. Corredor Quile ve una gran escalera de aire con ventana al final del corredor. 0L y Melina corren hacia Copidaitele. Codorniz comienza a abrir la puerta interior de la esclusa de aire. Codorniz si tienes miedo a las alturas, ser mejor que lo superes rupido. Estirando de Melina atrap Copidaitese de la puerta de la esclusa de aire interior justo cuando, los guardias salen en estampida por la esquina del corredor hacia ellos. Quile es fuera de la vista, pero ven a Melina posada cerca de la ventana. Ella los saluda y les sonríe, escondiendo su arma de trece de su cuerpo. Disminuyen la velocidad y se acercan con menos cautela, seducidos por su forma y atractivo. A medida que se acercan, de repente levanta su arma y abre fuego, terribendolos. 140 ext. Cara de esfinge, Dacodorniz y Melina trepan por la puerta exterior de la esclusa de aire. Estene en el hombro de la esfinge, con una cadáver tiginosa debajo de ellos. Melina mira hacia abajo. Ella lamenta haberlo hecho. La cadáver es de al menos 200 pies. Ambos con sus aparatos de respiración. Dacodorniz y Melina empiezan a trepar. Hasta el hombro de la esfinge, a lo largo de su tocado de estilo egipcio, 141 int. Sala de control, da el principal ayudante de Coagen, Emile, se dirige a Copidaitele en voz baja. Emile si Quile es el nico que puede operar todo esto, hace gestos hacia los controles de Spinks, entonces Copidaitele puede tomar todas las decisiones. Coagen le diremos que la computadora resolvi los detalles operativos as, que realmente no lo necesitamos. Si lo le estamos haciendo un favor. Emile y si eso no funciona. Coagen le ofrecemos recompensas. Emile y si eso no funciona. Coagen lo torturaremos. ¿No crees que llegó Copidait tan lejos por ser un buen tipo? 142 ext. Cara de esfinge, Dacodorniz y Melina atraviesan los munos, se elevan en la base de los ojos rojos translicidos. 142 int. Sala de control, da los monitores de vídeo muestran los transbordadores espaciales. Un operador, con auriculares, se vuelve hacia Coagen. Operador el primero de los transbordadores listo para partir, se más menos or. Cuenta regresiva de 2 minutos. 142 ext. Esfinge, Dacodorniz atasca 3 granadas contra el cristal de los ojos, tira a Melina de 13 de las mejillas de piedra, 143 int. Sala de control de esfinge una explosión y amortiguada, debido a la delgada atmósfera marciana, detona en lo alto. El ojo derecho de la esfinge vuelve en una tormenta de fragmentos y metralla. Al instante, la habitación se convierte en un huracán cuando la aspiradora marciana succiona todo el aire. Todos entran en Tnico, agarrando su coagen para sellar la brecha. Represurizar. Un ayudante se sumerge en busca de un interruptor de emergencia. Pero ahora, Codorniz y Melina, con mezcaras de respiración, irrumpen en una pasarela elevada. Abren fuego sobre los guardias, que se ahogan, luchando con sus mezcaras. Un sello de presione de emergencia se coloca en su lugar, sellando la brecha en el ojo. Aparece la represurizaciene, la atmósfera interna se estabiliza, ninguno de los hombres dentro de la sala de control toda la se mueve. Los vendedores se quitan las mezcaras y saltan al nivel principal. Melina se apresura al panel de control principal. Melina mira hacia los monitores de vídeo que muestran media docena de enormes transbordadores espaciales alineados para partir. Melina esos transbordadores se ponen en marcha en cualquier momento. Si sabes no funciona esta cosa, ser mejor que lo hagas ahora. Quail se acerca tentativamente a la maquinaria imponentemente compleja. Codorniz, 0 l duda. Melina no sabes no. Transfigurado, hipnotizado, Quail se acerca al panel de control. Codorniz, falta una conexión de vital, se acerca a NMS. Comienza a levantar el brazo hacia un rea en blanco un poco por encima de su cabeza. Codorniz, continuando, yo, Coagen espera. Melina no esperes. Coagen si activas el mecanismo morir ese, haba destellos de ello en tu memoria. Codorniz incorrecto, Coagen, hay un rnel largo, una luz blanca brillante, manos que me alcanzan, Coagen, seguro, esa es tu muerte. Eso es lo que parece. Eso es lo que siempre parece. Quail mira a su alrededor, medio convencido. Melina, mirando hacia los transbordadores espaciales en las pantallas de vídeo, Charles, por el bien de Marte, Codorniz duda. Mira de Melina a Coagen. Coagen no es demasiado tarde. Anase a nosotros de nuevo. Tienes mucho que ofrecer. Todo un mundo. Quail contina mirndolo, pensativo. Codorniz no te mereces un mundo nuevo, tigente como te hicieron un lo demasiado grande del viejo. Era hora de que alguien me se tuviera una oportunidad. Se vuelve hacia la mquina y vuelve a levantar lentamente el brazo. Sus dedos alcanzan la sección en blanco del panel. Lentamente, a Trapcopidaitese del panel, una mano luminosa alcanza los dedos de Quail. Suavemente, los dedos de las dos manos se tocan. Toda la sala de control comienza a retumbar y estremecerse. Cuando Quail alcanza a Melina, Coagen de repente se lanza sobre Copidaitele. Luchan entre la esfinge que se estremece y solo se los puede ver de forma intermitente cuando los escombros se estrellan a su alrededor. La pelea termina cuando Coagen es arrojado hacia Atrese y desaparece cuando una sección en el piso se derrumba debajo de Copidaitele. 144 int. Tanel surreal una repeticione de la secuencia que abrí la pelcula. Quail corre por un laberinto de taneles. El suelo se eleva debajo de cero eile, enormes bloques de piedra se chocan por todos lados. Hormos una explosiva y otra y otra, cada una sonando mese cerca que la anterior, Quail le sujeta la mezcara de respiraciene mientras corre. ¿Es esta su propia muerte? ¿De es Melina? Las paredes del Nel son como las de la pesadilla original de Quail. Naranja rojizo brillante, arcilla y cuarzo. Quail lanza una mirada temerosa hacia Atrese por encima del hombro. Las explosiones estén en mese cerca. Repentinamente, mese adelante aparece una luz blanca brillante. Quail lo ve, pero solo lo aterroriza mese. ¿Es la muerte a la que corre? Se apresura con todas sus fuerzas, pero, justo cuando se acerca a la luz blanca, se cae. Texto generado por, textos en spa más menos sol.